A fines de noviembre se va a estar realizando una nueva edición de la farándula estudiantil, en este caso 20-24. Y ahí hay sorpresas, hay novedades, hay algún cambio de modalidad en lo que es la farándula tradicional. Así que bueno, nada, vamos a estar anunciando la otra de nuestras redes sociales. Se largaron las inscripciones, recordemos que hay tres categorías, alegóricos, cocosos y especiales. Así que en cualquier momento después de llegar a su escuela, que sea una gran fiesta de la expresión de los estudiantes. Así que bueno, nada, los esperamos, inscríbanse y la vamos a pasar de la mejor manera. Va a ser en el Parque de los Jóvenes, sí, a fin de noviembre, el 24 para ser más exacto.